¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Bienvenidos una vez más! Akotkin, Master of Rituals, meses atrás, en torno a 5 o 6 meses aproximadamente, presentaba en el canal este juego de estrategia donde el combate es la parte importante del mismo. Se encontraba en fase de acceso anticipado en Steam y ahora se encuentra ya la versión final. Creo que es un buen momento para ver cómo ha ido madurando, qué novedades incorpora y para eso vamos a empezar una breve partida para echarle un vistazo en este vídeo. ¡Empezamos! ¡Nuevo juego! Vamos a jugar con los Alcendor, una raza de elfos que como nos indican en la propia descripción, se comienza con ellos de forma lenta y con unidades caras, pero una vez que nuestra capital se va desarrollando, vamos investigando numerosas mejoras, se convierte en una facción muy peligrosa, muy muy potente y desde luego todo un reto para nuestros adversarios. Adversarios controlados por la inteligencia artificial, por cierto, una inteligencia artificial que ha sufrido numerosas mejoras a lo largo de los últimos meses debido a los parches que han ido desarrollando y ahora es una inteligencia artificial que nos va a buscar las cosquillas siempre que pueda. Y referente al mundo del juego, ahora se siente mucho más vivo que antes, lo cual está muy bien. Hay sitios en abundancia para explorar e incluso podemos ir capturando algunos asentamientos neutrales para reclutar luego unidades. Estoy pensando, por ejemplo, en algunas aldeas que nos pueden dar tropas humanas o tal vez asentamientos bárbaros para poder contratar unidades también bárbaras. Por otro lado, destacar que algo que ya seguramente sabréis es que cada facción tiene multitud de unidades. Son muchísimas las unidades que hay en cada una de las facciones y, bueno, sería tontería que me parase ahora mismo a verlas todas, pero es que son abrumadoras. La cantidad de ellas que hay se dividen entre comandantes, comandantes, unidades que podemos reclutar y otras unidades que se pueden invocar. Cada facción, como veis, tiene para regalar, literalmente, porque son impresionantes. Así como una serie de hechizos que también son únicos para cada una de las facciones. Avanzamos un poco más. Nuestro personaje principal va a ser este. Así según lo veo, me está recordando a esas monturas de World Warcraft. No es por nada, pero queda bastante chulo. Vemos ahí a una elfa montando un dientes de sable, por ejemplo, que puede invocar también a una serie de unidades y utilizar una serie de hechizos exclusivos. ¿Que no nos gusta esa montura? Bueno, siempre podemos coger algún otro avatar que tenemos por aquí disponibles, aunque el más propio para estos elfos es el que nos adjudican por defecto. Avanzamos un poco más. Introducimos nuestro nombre. Seleccionamos algún color. Vamos a coger color verde. Estaría bastante bien. Y bueno, el tamaño del mundo se puede seleccionar entre pequeño, medio y grande. Cogemos algo pequeño. Y para probar, vamos a desactivar estas facciones. Nos quedamos con los retornados y también con la facción de los imperatus. Dificultad media para cada uno de estos contendientes. Y ya simplemente tenemos que empezar la partida. Nuestros recursos consisten en oro, comida y también maná. Con el maná podemos invocar diferentes hechizos y unidades que nos pueden salvar de más de una situación apurada en la que nos encontremos. Por supuesto, vamos a seleccionar todas las unidades que tengamos a nuestra disposición para poder explorar el mundo con más tranquilidad, aunque dejemos desprotegida nuestra ciudad en un principio. Tampoco me incomoda mucho. Para eso gestionamos nuestros ejércitos y vamos a ver. De acuerdo, desplegamos por aquí todos estos, los seleccionamos, los metemos ahí y ya lo tendríamos. En la ciudad, no, no, que no quiero que quede a nadie. Se vienen todos con nosotros. No, más que nada porque vamos a empezar a ejecutar también unidades en nuestra ciudad y vamos a necesitar todas nuestras fuerzas para explorar el entorno con un poco más de seguridad. Lo bueno de esta facción, por lo menos de este héroe que tenemos ahora mismo seleccionado, es que se mueve con total libertad por los bosques. Puede aprovechar sus puntos de movimiento al máximo mientras se esté moviendo en los bosques. Y desde luego hemos dejado nuestra ciudad, nuestro castillo totalmente desprotegido. Sería conveniente empezar a entrenar alguna unidad adicional, aunque lo que podemos hacer también es empezar a mejorar algunas instalaciones de las que tenemos en el castillo que nos pueden proporcionar algunos recursos adicionales por turno que siempre se van a agradecer. Por ejemplo, incrementar la producción de alimentos puede estar muy bien. Así que crecimiento y prosperidad lo ponemos ahí activado. Finalizamos el turno y continuamos avanzando. Como os comentaba, este juego se basa en combates. Por lo tanto, lo que más vamos a hacer es entrenar tropas, entrenar comandantes y lanzarnos a la batalla. Y por supuesto, intentar localizar algunos asentamientos que haya por las inmediaciones para capturarlos y conseguir recursos adicionales. Porque si no, esto no va a subir demasiado y nos conviene obtener unos cuantos recursos a la mayor brevedad posible porque los enemigos no perdonan. Desde luego no podemos reclutar ninguna de las unidades que tenemos ahora mismo a nuestra disposición. Y algo que sí echo de menos, o que me gustaría que fuese un pelín distinto, es el tamaño de los iconos para reclutarlo. Más que nada porque se ven muy pequeñitos. Muy pequeñitos. De hecho, la interfaz, como viene de serie, he tenido que ampliarla un poquitín. Porque yo juego en 1080p, en Full HD. Quien juega a lo mejor en 2K o 4K va a ver la interfaz demasiado pequeña. Por lo menos yo, tal como viene por defecto, la veo muy pequeña. Así que no me quiero imaginar resoluciones mayores. Por suerte, se puede reescalar. Que eso es una ventaja. Pero vamos, ya os digo que los iconos, por lo menos de reclutamiento, me resultan un pelín pequeños. Y bueno, sí es cierto que podemos hacer clic con el botón derecho. De hecho, vemos las unidades a tamaño completo, con toda la información estadística y demás. Pero simplemente para reclutarlas, ya os digo que me resulta un pelín pequeño. Seguimos avanzando, explorando el entorno. Aquí tenemos un combate de leches, un combate de esos que duelen. Porque este poblado, que está compuesto por... Anda, por elfos también. Pero claro, son 1897 puntazos. Nosotros tenemos más puntos de ataque, pero nos pueden dejar finos. Vamos a avanzar un poco más, a ver si encontramos algo un pelín más asequible. Como por ejemplo, este pozo de maná, que nos daría solo maná, claro. Y esto nos daría comida. Vamos a coger algo de experiencia antes. Nos metemos en este combate. Han mejorado también las animaciones, los sonidos. Bueno, la verdad es que le han dado un buen repaso al juego en los últimos meses y eso se nota. Vamos a ir entrenando más unidades porque vamos a perder unas cuantas y nos conviene estar bien protegidos. De entrada, algo barato como pueden ser estos lanceros, nos pueden venir muy bien. Pero claro, no tenemos más oro. Así que finalicemos el turno y nos vamos al combate. Los combates son estilo Conquest of Illusion, donde no controlamos nuestras unidades. Podemos configurar nuestros ejércitos con todas las unidades que tengamos a nuestro alcance, pero controlar estos combates directamente no es posible. Lo que sí podemos hacer en tal caso es aumentar la velocidad de partida. Eso sí podemos hacerlo o también curiosear por las diferentes unidades, tanto de las nuestras como de las del enemigo, para ver sus estadísticas y aquellos atributos que más nos llamen la atención. Este combate de momento lo tenemos prácticamente ganado. Vamos curando incluso nuestras propias unidades y eso se agradece un montonazo porque así duran más tiempo vivas y como ahora mismo no nos sobran, mejor todavía. No hemos perdido ninguna, hemos acabado con 7 enemigos y hemos obtenido 32 puntos de experiencia para nuestras unidades. Genial, bueno, pues habrá que empezar a meterse tal vez en estos jaleos. No es lo que yo quería precisamente, me apetecía algo un poco más sencillo. Vamos a perder bastantes unidades, pero si queremos recursos tenemos que mojarnos el culo. Como se suele decir, si quieres peces, mójate el culo. Y es lo que vamos a tener que hacer ahora mismo. Bueno, desde luego, si puedo, voy a contratar otra unidad más de estas baratitas para reponer las que perdamos, que van a ser unas cuantas en este combate. La verdad es que ha mejorado muchísimo las animaciones, los sonidos. Bueno, de hecho, creo recordar que no había siquiera sonidos de combate. Ahora, por lo menos, los impactos sí se pueden escuchar y las magias también han cambiado muchísimo en lo que se refiere a efectos y demás. Es decir, está muy, muy guapo. Si alguien ha jugado, como os comentaba antes, a Conkeys of Illusion, os va a resultar muy familiar el sistema de juego. Pero, claro, con unos gráficos que no tienen nada que ver un juego con el otro. Mucho más avanzados, más desarrollados los de este título. Y como os comentaba anteriormente, el mundo de juego está mucho más vivo. Hay muchos recovecos que explorar. Tenemos también la posibilidad de encontrar numerosos artefactos que se van a incorporar a nuestros héroes. Y eso les da una ventaja fundamental en el campo de batalla. Y, bueno, que nos están cascando unas cuantas unidades. Por cierto, si queremos pasar el combate de forma automática y llegar a los resultados, podemos darle a este botón y lo tendríamos hecho. El resultado es que hemos ganado. El problema es que hemos perdido tres unidades. Yo pensé que íbamos a perder más. Así que, de momento, me doy por conforme. Y hemos conseguido un artefacto. Una espada tremenda que incrementa tanto el daño mínimo que hace como el daño máximo. Estupendo. Se va para Hanon. Continuamos. Y vamos a necesitar reponer fuerzas. Nos vamos a nuestro castillo para intentar conseguir nuevas unidades. De hecho, es que ya no puedo contratar más. De acuerdo, en el siguiente turno, en tal caso... Sí, aquí ya podemos contratar alguna unidad adicional. Tal vez... Cinco de oro. Es que sale por un ojo de la cara. Así que, nada. Ya os digo que esta raza es muy eficaz, pero al principio se juega de forma lenta porque sus unidades son realmente caras. Seleccionamos todas las unidades que tenemos en el castillo. Las incorporamos a nuestro comandante. Y en cuanto pueda, pues nada. Que se vaya de paseo otra vez porque tenemos todavía que capturar un pozo de maná por acá. Y nos convendría hacerlo cuanto antes. Si nos lo permiten nuestros ejércitos, yo creo que sí. Tenemos una ventaja bastante clara. Malo será que nos acaben cascando muchísimas más unidades que en el combate anterior. Sería la leche. Pero bueno, todo es posible. Finalizamos el turno porque no podemos contratar nuevas unidades. Aquí tenemos el combate desarrollándose. La verdad es que están muy guapos los escudos. Qué cosa más chula. Me encanta. Hombre, tenemos una apariencia mucho más noble que estas tropas humanas. Pero cuidado, eh. No nos confiemos que nos pueden poner en un pequeño aprieto. Lo que sí voy a hacer es invocar algunas unidades utilizando maná. Eso puede fortalecer nuestro ejército de forma bastante rápida. Hay unidades además variadas. Podemos invocar elfos, podemos invocar ogros o troles. No recuerdo qué eran. Ahora le echamos un vistazo a ver si podemos contratarlos, invocarlos. O también podemos contratar a unos pingüinos que no se mueven en el campo de batalla. Pero bueno, tienen un ataque muy misterioso. Prácticamente desconocido. Así lo describen en el lore. Que resulta realmente eficaz contra las unidades. Ya os digo que esos pingüinos se mantienen estáticos durante todo el combate. Son como columnas. Pero bueno, hacen también daño. Que es lo importante. Combate finalizado. Ahí lo tenemos. Hemos perdido tan solo una unidad y nos hemos cepillado a 15 del enemigo. Conseguimos una armadura que se va también para Hanon y 40 puntitos de experiencia que sientan de fábula. Por cierto, le echamos un vistazo a Hanon. Como os comentaba, tiene ya incorporada esta armadura y también esta espada. Si podemos invocar a alguien, lo haremos. Claro. A ver. Estos son los ogros. Efectivamente. Son ogros. Mana 28. No tenemos suficiente mana. Pero sí podemos llamar a unos cuantos elfos. Voy a llamar a los elfos. Desde aquí podríamos llamar a esos pingüinos. Pero prefiero llamar a unos cuantos elfos. Ya veréis qué cosa más chula. Porque es que además son un buen montoncito de unidades las que vamos a invocar. Y son variadas. No es que sean todo lanceros, todo arqueros. No, no. Es que fijaos. Tenemos incluso hasta magos. Esta invocación es la leche. Muy, muy potente. Bueno, fijaos los puntos que tenemos ahora mismo. 3.570 de ejército. Que es una auténtica pasada. Bien, si tenemos ocasión. Movemos. No, no movemos. Nos vamos a los cuarteles generales. Para tal vez saber qué podemos hacer. Nada. No voy a reclutar a nadie. Voy a dejar que se llene la hucha un poco más. Lo que vamos a hacer es seguir explorando el entorno. Y menos mal que hemos conseguido aumentar nuestras tropas. Porque nos encontramos con un campamento goblin. Tela. Que son duros. Dos leches. Dos mil ochocientos puntazos. Vamos a por ellos. Qué remedio. Pero se harán el siguiente turno. Ahora mismo no podemos acceder a ese campamento. Vamos a desbloquear esta mejora del maná. Para incrementar los puntos de maná por turno. Nos puede venir estupendamente. Y ahora sí. Venga. Para dentro. Y aquí otro campamento más. Bueno. Más que un campamento es un aura. Vamos. Vamos para allá. Para dentro. Vamos. Que tenemos aquí a estos goblins esperándonos. Y además. Fijaos. Fijaos. Qué guapo. Lo que tenemos aquí ahora mismo. Menos mal que esas puertas son muy débiles. Y van a acabar cayendo rápidamente. Más nos vale. Porque en cuanto empiecen a dispararnos desde las murallas. Nos van a empezar a hacer bastante daño. Ahí. Ahí. Vamos. Venga muchachos. Que bien podéis con esta gente. La verdad es que esta fortificación nos puede poner en algún aprieto. Vamos. Vamos. Tenéis que seguir avanzando muchachos. Y si acabáis con los arqueros que están en las murallas. Mucho mejor. Eso por adelantado. Porque son los que nos están machacando a todas nuestras unidades que van en vanguardia. Vamos a aumentar la velocidad de partida. Más que nada para que si es un combate doloroso no nos duela tanto rato. Ahí vamos. Ahí vamos. Destruzando a los protectores de la puerta. Eso. Y los arqueros que disparen a las murallas. Genial. Ya lo tenemos hecho. Hemos perdido tan solo una unidad y hemos liquidado a 16. Obtenemos unos guantes bien majos que nos permiten obtener un 50% de posibilidad para esquivar ataques o hechizos. Anda. Mira que bien. Genial. Que guapo. Conquistado este campamento de los goblin obtenemos por turno algo más de oro. También algo más de comida. Siempre bienvenida. Podemos dar órdenes a nuestro comandante. Métete en estos bosques. Genial. Muy muy bien. Me merece la pena capturar este asentamiento. Este también de los goblin. Caray. Pues sí que tienen asentamientos aquí los goblin. Es que es impresionante. Por este otro lado es que eso nos daría solo uno de oro si atacamos estas cuevas. Vamos a avanzar un pelín más. De acuerdo. Nos encontramos con montañas. Tiramos por acá. Me conviene dejar recuperar también a nuestras unidades un poquitín. Nos acercamos a nuestro castillo para empezar a reclutar algún arquero. Ocho de oro. Es que son unidades caras de bigotes. Bueno. Necesito en tal caso algún hombre con espada. Algún elfo con espada. Finalizamos el turno. Avanzamos un poquito más. Y ahora sí. Yo creo que nos podemos dar unas cuantas tortas con esta gente. No estamos recuperados a la 100%. Hay alguna unidad que está un poco tocada. Pero el tiempo apremia. Aunque. Uy. Espérate. Esto es muy goloso. Un cofre. Con 7 de oro. Guay. Muy muy bueno. Regresamos por acá. Este asentamiento no tiene empalizada. Bien. Mejor. Mejor. En tal caso vamos a utilizar ese oro para entrenar alguna unidad adicional. Tal vez un arquero. Eso es. Finalizamos turno. Aquí se están moviendo estas unidades independientes. Voy a pasar de ellas. Me interesa capturar este asentamiento. Más que nada por los recursos que nos puede proporcionar. Así que. A por ello. Pero qué unidades más guapas tienen los hobblins. Son muy muy saladas. Vamos. Ahí nuestros arqueros. Atacad con ganas. Y por supuesto todo el que tenga magia que la use. Claro que sí. Hemos invocado un espíritu de fuego. Guay, guay. Esto pinta bien. Con la potencia de fuego que llevamos con este ejército. Bien podremos con los hobblins. A lo mejor nos acaban cascando una unidad. Tal vez. Si tienen suerte y apuntan bien. A lo mejor. Nos liquidan alguna. Si no. Nos vamos tan contentos. A ver. Eso por ahí. Les queda tan solo una unidad. Esto está hecho. No hemos perdido ninguna unidad. Bien. Bien. Conseguimos eso sí. Un brazalete de oro. Que nos proporciona uno de oro por turno. Guay. Ese tipo de recompensas me encantan. Bien. El combate lo hemos terminado con éxito. Vamos a regresar hacia nuestro castillo. Para recoger todas las unidades que podamos. De hecho voy a intentar contratar alguna más. Elfos con espada. Uno. ¿Solo podemos uno? No. Podemos contratar dos. Finalizamos el turno. Eso es. Nos acercamos a nuestro castillo. Nos metemos aquí. Gestionamos los ejércitos. Seleccionamos todas nuestras unidades. Aquí no. Desde luego. Este sería nuestro castillo. Ahora sí. Mucho mejor. Cogemos todas las unidades que tenemos en existencias. Y nos vamos por donde hemos venido. Pero en el siguiente turno. Nos quedaría desmontar esa aura de bichejos que tenemos ahí. Son arañas bastante malvadas. La verdad. Pero yo creo que bien podemos con ellas. No sé si me ha dejado aquí alguien. Me ha dejado aquí tres unidades. Estupendo. Ahí se quedan. No pasa nada. Vamos a seleccionar por aquí más unidades. Entonces elfo con espada. Otro más. Y hasta ahí. Finalizamos el turno. Nos acercamos a los bosques. Si tengo posibilidad de invocar nuevos elfos. Lo hago. Bien. Ahí están invocados. Mucho mejor así. Ahora yo creo que podremos entrar perfectamente en ese campamento de las arañas. Finalizamos el turno. Y ahora sí nos vamos a ir a por esas arañas. Directamente. Volvemos a nuestro campamento. Para... A ver. Tal vez convendría desarrollar alguna mejora. Agricultura. Para incrementar la producción por turno de alimentos. Vamos por ahí. El oro desde luego nos lo hemos fundido en un momentín. Y estos pingüinos tan simpáticos que vienen por ahí. Cuidado que nos pueden acabar quitando alguna de esas propiedades. Algunos de esos asentamientos que hemos capturado con tantísimo esfuerzo. Avanzamos un poco más deprisa. Y fijaos que arañas. Esto son... Esto es impresionante. Menudas arañas. Qué pintaza tienen. Más horrible. No dejéis que se os acerquen. Aunque me temo que alguna de ellas va a tener ataque a distancia. Sí. Sí. Eso es. Eso es. Y encima nos acaban envenenando. Bueno, tanto como veneno. No tiene ningún efecto permanente a lo largo de los diversos turnos. Sería curioso que acabasen envenenando a nuestras propias unidades. Pero no. No tienen esa posibilidad. Vamos, vamos, vamos ahí. Ya lo tenemos hecho. Aunque perdemos alguna unidad. En todo combate es normal acabar perdiendo unidades. Arreglado. Liquidamos a 8. Perdemos tan solo a un miembro de nuestro ejército. Conseguimos capturar ese asentamiento. Avanzamos por aquí. Y me gustaría darle caza a estos pingüinos. No es que les tenga especial odio a los pingüinos. Pero me temo que nos van a acabar arrebatando estos asentamientos. Y eso no podemos permitirlo. Si podemos contratar a alguien más, lo haremos tal vez. Venga, otro hombre con espada. Bueno, uno más. Todo suma. Finalizamos el turno. Y a ver qué van a hacer estos pingüinos. De momento nada. Bueno, pues si no hacen ellos nada, nosotros sí. Las unidades enemigas han decidido seguirnos. Onda, mira qué bien. Ya tenemos en nuestro ejército unos cuantos pingüinos. Genial. Uno por aquí. Y otro por acá. Bienvenidos seáis. Son de esos que os comentaba yo antes. Que se muestran inmóviles. No hacen absolutamente nada en combate. Vamos, no es que no hagan nada. Es que no se mueven. Esto nos puede interesar muchísimo. Hola, 3200 puntazos. Esto está amurallado. Pero claro, nos da dos de oro, uno de comida y uno de maná. Pero hay que entrar ahí, chicos. Y por este otro lado, estas granjas. Yo creo que primero vamos a por las granjas. Podría ser algo bastante atractivo. Y luego ya nos vamos a por ese pueblecito. Una unidad nueva, por favor. Eso es. Finalizamos el turno. Y nos vamos a conquistar estas granjas. De todas formas, no sé si se podía reclutar. Aquí no se puede reclutar nada. Aquí tampoco. Y por aquí, sí. Aquí podemos reclutar arañas. Esto era lo que os comentaba al principio del vídeo. Que se pueden reclutar algunas unidades según vamos capturando los diferentes asentamientos. 12 de comida. Qué guay. 8 de comida. Lo único que hay que tener en cuenta es que las unidades no se pueden mover si no están lideradas por un comandante. Eso hay que saberlo. Porque te puedes liar aquí a reclutar unidades como, por ejemplo, unos cuantos pingüinos de estos. Y tienes a lo mejor 10 unidades aquí emplazadas y dices, oye, ahora necesito este ejército. Pero no se mueve. ¿Por qué? Porque no tengo ningún comandante. Pero bueno, son cosas que se van averiguando según va jugando uno. De todas formas, podríamos contratar un nuevo comandante. Este es un colono. Este colono tiene la habilidad de crear campos de cultivo allá donde vaya. Lo único que, si no recuerdo mal, se acaba eliminando la unidad. Acaba desapareciendo una vez que utilizamos su habilidad. Por lo tanto, no nos conviene ahora mismo invertir dinero en ese tipo de unidades. Bueno, unos cuantos campesinos armados con arcos y también con... ¿Con qué? ¿Vosotros qué lleváis? No lleváis nada. A lo mejor unas cuantas piedras. Sí, son honderos. Efectivamente. Son nuestros oponentes. Vamos a avanzar un poco porque creo que este combate va a ser rápido. Espero no sufrir ninguna baja. Tenemos por ahí alguna unidad un poco tocada. Como apunten bien, nos la cepillan. Sí, podríamos sufrir alguna baja. Son campesinos, pero no hay que menospreciarlos porque siempre nos pueden ocasionar algún pequeño susto. Hemos perdido una unidad en este combate que parecía de mero trámite. Obtenemos aquí una daga oscura que nos permite obtener un puntito adicional de daño máximo para nuestro personaje. Bien, lo siguiente sería capturar este pueblecito. Me gustaría un montón, pero... Vamos a perder un montón de unidades. Eso por descontado. Creo que nos puede merecer la pena, en principio, invocar alguna más. Y, por supuesto, irá por las que tenemos en nuestro castillo. Al que volvemos, castillo al que volvemos para, tal vez, activar alguna de estas mejoras. Desbloqueamos este templo. Obtenemos ahora la posibilidad de conseguir unidades de sanación. Esto nos puede venir muy, muy bien. Genial. Esto eliminaría aquellos efectos negativos de las unidades aliadas. Guay. Lo único que... A ver, a ver. Alguna cosita más que podamos desbloquear. Pues mira, ya que hemos venido, vamos a aprovechar para coger y entrenar esa unidad. Estupendo. Finalizamos el turno. Vamos a ir bajando por acá. Eso es. Regresamos a nuestro castillo. Aquí podemos entrenar alguna unidad adicional. Y lo haremos encantado. Algún arquero nuevo. Y, tal vez, algunos lanceros. Finalizamos el turno. Aprovechamos los movimientos que podemos hacer a través de los bosques siempre que sea posible. Finalizamos turno. Ahí se está moviendo. ¿Quiénes sois vosotros? Son unidades neutrales. Pero vienen tanto por el norte como por el oeste. Unas cuantas arañas. Vaya, qué fastidio. Avanzamos por acá. Un poquito más. Nos metemos en nuestro castillo. No podemos meternos en nuestro castillo ahora mismo. Qué rabia me da. Ahora, desbloqueamos la escuela de guerra. Obtenemos la posibilidad de contratar algún comandante adicional. Siempre que tengamos oro. Vamos, necesito estas tropas. De inmediato. 12 unidades nuevas que metemos en el ejército principal. Y nos vamos por donde hemos venido en cuanto tengamos ocasión. Otras unidades neutrales. Sí, que vienen por el sur. Tal vez me convenga acabar con ellas. Antes de que se nos metan en nuestra ciudad. Son... Ostras. Estas unidades... Son de la pasión Alra. Son neutrales, pero ojo. Vamos a entrenar a este comandante. Lo vamos a necesitar más que nada para tener un par de ejércitos. Esas unidades neutrales de momento no nos han engordiado. Y estas unidades... Anda, si vienen con un toro y todo. Ostras. Qué cosa más guapa. La verdad es que está muy, muy chulo esto. Bueno, salvo por el toro que... Oye, espérate un momento. Este toro... Dos puntos de movimiento. 23 puntos de salud. No está mal, aunque no creo que dure mucho bajo el fuego de nuestros arqueros y de nuestros magos. Más nos vale. Eso es. Nada, estas unidades... Van a caer rápidamente. Vamos, vamos, muchachos. Genial. Ya lo tenemos hecho. Seis bajas, 100 puntos de experiencia. Tengo que volver aquí arriba. Retrocedemos un poquitín. Es que nos conviene capturar ese asentamiento. Siguiente comandante. Sí, pero es que tú te vas a quedar aquí. Porque poco vas a hacer. Poco vas a hacer ahora mismo. En tal caso, vamos a contratar alguna unidad adicional. Fijaos los nuevos edificios que se van desbloqueando. Esto está muy, muy chulo. Y es que además hay un montón. Hay un montón de cosas. Y cada facción es totalmente diferente una de otra. Y eso está genial. Vamos a por unidades baratas. Variadas, pero baratas. Ahí estamos. Para intentar hacer un ejército lo más rápido posible. Subimos por acá. Hasta ahí. Siguiente comandante. No, no. Tú habíamos dicho que... Habíamos dicho que te quedabas ahí, ¿verdad? Eso es. Finalizamos el turno. Avanzamos un poquillo más. Quiero llegar hasta ahí arriba. Es que nos conviene conseguir este asentamiento. Uy, 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 uy. Otra vez las arañas llegan por ese otro lado. 413 puntos. Tal vez si contrato alguna unidad nueva. Alfendor. Vanguardia de Alfendor. Ostras. Este va con dos escudos. Qué guapo. Solo que sale un pelín caro. 6 de oro. 5 de comida. Vamos a contratarlo. No obstante. Y vaya lanza que lleva aquí esta elfa. La leche. Vamos a contratarte también. Es que es bastante llamativa. Y algo ya un poco más barato. Cogemos también ese arquero. Y por supuesto, si podemos gestionar estos ejércitos, lo vamos a hacer. Seleccionamos todos los ejércitos. Los pasamos bajo el mando de este oficial. Vaya, nos están empezando a arrebatar algunos asentamientos. Eso es peligroso. Porque nuestra economía se va a ver resentida. Estos son armaduras animadas. Pero qué cosa más guapa. Vamos a moverte. Ahora sí, que se están tomando muchas confianzas. Salimos de aquí. Me hubiese gustado que fueses un poco más potente. Pero con este ejército nos tendrá que valer. Ahí estamos. Finalizamos el turno. Tenemos ahora mismo dos combates. Este puede ser el más complicado de ellos. Porque tenemos pocas unidades militares. Algunas de ellas son bastante avanzadas. Fijaos esta elfa con dos escudos. Qué cosa más impresionante. Vamos, un pelín más deprisa. Ahí estamos. Hombre, bloquear. Yo creo que vas a bloquear bastante bien los ataques. Atacar no lo sé. Pero bloquear vas a bloquear bastante. Bueno, nos ha dado nada mal. 20 puntos de experiencia. Volvemos a recuperar ese asentamiento. Y ahora sí, vamos a por estas unidades que son unidades animadas. Son corazas animadas. Me está recordando esa película de cuando yo era un chaval. La bruja novata empezaban a moverse las armaduras de un castillo animadas por la magia de esa bruja. La verdad es que estaba bastante chula esa película. Por lo menos el recuerdo que tengo. Ahora sí la veo a lo mejor me doy un susto. Pero bueno, estaba bastante bien. Y es que me llaman muchísimo la atención. Qué curiosas estas armaduras. Este combate sin duda es sencillo para nuestras unidades. No tiene mayor repercusión. Así que lo damos por finalizado. Bueno, 97 puntazos de experiencia, eso sí. Vamos a bajar. No se me logra capturar ese asentamiento. Más que nada porque iba a combatir con vosotros. Pero os habéis unido a nuestro bando. Qué maravilla. Estupendo. Pues no me voy a quejar. Lo que sí voy a hacer es reclutar estas unidades. Ya veréis qué guapos estos ogros. Y es que son una gozada. Y además tienen la posibilidad de regenerarse en combate. Y si ganamos los combates, aunque hayan muerto, resurgen otra vez. Vuelven a la vida. Muy bien. Tenemos también un ogrete. Siguiente comandante. Tú vas a volver a casa. En cuanto tengas ocasión. Vamos por ahí. Vale. Y si podemos reclutar a alguien más, por supuesto que lo vamos a hacer. Algún lancero adicional puede venir bien. Son unidades bastante baratas y la verdad es que cumple su función para frenar a los enemigos en esa primera línea de combate. Te vas a quedar aquí. De momento necesitamos incorporarte a alguna unidad adicional. Finalizamos el turno. Nos acercamos a este asentamiento que nos habían arrebatado. Muy bien. Volvemos a obtener esos recursos que nos vienen de fábula. Nos subimos a estas colinas. Y vamos a continuar avanzando en esta ocasión con destino a este asentamiento. A ver si se nos logra. Esta fuente de maná la vamos a activar. Imprescindible. No solo por lo que va a desbloquear a continuación el círculo de druidas, sino también por esos dos puntos de maná que nos va a proporcionar. Finalizamos el turno. Vienen más esqueletos de estos. Bueno, esqueletos no. Son armaduras animadas. Qué guapo. Vamos a... Reclutamos algunas unidades adicionales. Las metemos en el ejército principal. Todas ellas. Y vamos a darnos un paseo. Que para eso estás tú también aquí. Ahí estamos avanzando. A por estas armaduras animadas. Finalizamos el turno. Tampoco me conviene alejarme muchísimo de nuestro asentamiento. No sea que venga algún enemigo en condiciones y nos acabe reventando el castillo. Si eso pasa, pues tenemos un pequeño problema. Vamos a darle caña a estos esqueletos. Bueno, siempre digo esqueletos, que parecen esqueletos, pero realmente son esas armaduras animadas. 29 puntos de experiencia que nos llevamos para este ejército que va a seguir explorando las inmediaciones de nuestra ciudad. Y si yo quería capturar esta ciudad, también podemos capturar esta otra. En cuestión de puntos están más o menos iguales. Y los recursos que nos van a dar son exactamente los mismos. Nos metemos aquí. Siguiente comandante. Tú vas a desplazarte por aquí abajo a ver si encuentras algo de interés. No sé, algún cofre. Algo que llevarnos como botín de guerra. Porque por aquí podríamos contratar a alguien, pero andamos bastante escasos de recursos. Vamos a dejar que se llenen nuestras arcas. Y aquí tenemos este combate. Esto ya son unas murallas un poco más contundentes, aunque compruebo que las puertas las tenéis abiertas. Me imagino yo que porque vais a hacer una salida. Pero qué cosa más burra este señor de aquí. Es que es impresionante. Lumberjule es una criatura construida, diseñada para la guerra y la destrucción por los antiguos magos élficos. Originalmente usado por los ejércitos orcos. Pero qué inmenso. Bueno, pues nada, venga. A ver si podemos verlo en acción. Si no, nos lo acaban cascando. Porque hay unos cuantos arqueros aquí, apostados en las murallas, que están haciendo bastante daño a nuestras unidades. Y a las que no son nuestras, bueno, que se han incorporado recientemente. Esas unidades que dijeron, si no nos unimos al ejército de Hanon, vamos a acabar machacados. Pues bueno, también las tenemos ahí, aunque están sufriendo bastante. Ahí avanzamos. El orco se queda en segunda línea de combate. Nuestros arqueros, qué tal si disparan a las murallas. Estaría muy, muy bien. Eso es. Así. Me encanta cuando hacéis caso al líder del ejército. Es que si no, nos van a dar mucha, mucha caña. Avanzamos un poco más deprisa. Yo creo que esto lo tenemos prácticamente hecho. Lo único que si queremos capturar el otro asentamiento, la otra ciudad amurallada, vamos a tener que esperar unos cuantos turnos para que se puedan regenerar nuestras unidades. En este ejército nos convendría también tener alguna unidad adicional que sirva para curar a las unidades heridas. Porque como podéis comprobar, son unas cuantas. Lo único que hemos perdido han sido dos unidades, es cierto. Y además de esta clase, son elfos con espada. Vamos a ver, hemos conseguido también, aparte de 112 puntos de experiencia, hemos conseguido este anillo. Iniciativa menos dos. Ya. ¿Y me interesa tener una iniciativa de menos dos? Yo creo que no. Yo no le veo, no le veo nada positivo a este anillo. ¿Qué quieres que te diga? A ver. Yo a este anillo no le veo nada positivo, la verdad. Y no puedo quitarlo. ¿No puedo eliminarlo? Pues no. No puedo eliminarlo. Una lástima. Vamos a ver. Siguiente comandante. Avanza por acá. Anda, lo que nos estamos perdiendo. Sí, pero aquí no me meto yo ahora mismo ni en broma. Nos pueden dar bastante caña. Ven por acá. Ahora conseguimos nueve de comida y también unas botas bien majas que no sé quién las ha equipado. Me imagino que tú, ¿verdad? Sí, efectivamente, las has equipado tú. Cuatro de salud adicional y un punto de armadura. Lo único que te vas a tener que ir para atrás. Necesitamos más fuerzas porque esto está tremendo. Vamos a reclutar alguna unidad adicional. Hasta ahí. Siguiente turno. Ahí se están desplazando las unidades enemigas. Cuidadito con ellas. Mientras tanto, tú vas a ir por acá. Te voy a tener que dejar reposar un poco para que las unidades se curen un pelín y desde luego vamos a ir reclutando algunas adicionales. Ahí están. Siguiente comandante por aquí abajo. Sube. Sube que está la cosa muy caliente en estos desiertos. Sería conveniente que reclutes más unidades. Nos acercamos a nuestro castillo para hacer eso mismo. Reclutar más unidades. Esas. ¿No podemos reclutar más? Pues no reclutamos más. Pero ya tenemos algo con lo que combatir de forma adicional. Por ahí venía una unidad y esa no es neutral. Ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso, que esas unidades, ese ejército que parece pequeño, no es neutral. Es de la IA y está compitiendo contra nosotros. Seleccionamos todas las unidades que tenemos como guarnición. Las adjuntamos al ejército secundario que tenemos. Finalizamos el turno y hay que darle caña a estos. Es un ejército pequeño, pero si ya empiezan a quitarnos nuestros asentamientos, vamos a tener serios problemas. Siguiente comandante, por supuesto, tiene 3200 puntos. Siguen siendo bastante pocos. Por lo tanto, vamos a reclutar más unidades. Algunos arqueros adicionales siempre bienvenidos. Por supuesto, los vamos a coger y al ejército secundario que tenemos ahí. Finalizamos el turno. Más unidades neutrales y ahora tenemos un combate que, bueno, este combate, un lobo de Fenrir, tampoco nos va a suponer mucho quebranto. Digo yo, en cuanto empiece a lloverle las flechas y la magia, va a acabar totalmente destrozado. Pero es que el modelado de las unidades está muy, muy guapo. Me encanta. Y las animaciones también se las han currado muchísimo. Bueno, esto lo podemos dar por terminado. Eso está claro. Es un combate que no nos lleva a ningún sitio. Bueno, sí, a reconquistar ese terruño que habíamos perdido. 115 puntitos de experiencia. Bien. Y ahora sí, ahora ya podemos entrar aquí, tan ricamente. A ver qué tal se nos da la cosa. Siguiente comandante. Vamos a rebutar alguna unidad adicional. Un nuevo arquero. Gestionamos las tropas. Nada, venga. Tú para adentro. Y tú vas a desplazarte de nuevo hacia el sur. Finalizamos el turno. Nuevo combate contra una ciudad bien amurallada. Pero nuestras tropas, aparte de abundantes, son también bastante experimentadas. Son unidades ya veteranas. Aunque, como podemos comprobar, algunas de ellas se encuentran ya muy magulladas. Después de varios asaltos constantes. Sin poder descansar. Sin poder recuperar el resuello. Pero vamos a intentar no perder ninguna, aunque eso va a ser un pelín complicado, porque hay unos cuantos arqueros en total. Cinco por aquí, otros cuatro por allá, que nos están incordiando desde las murallas. Y bueno, ya sabéis que siempre tienen buena puntería. Y más desde las alturas. Y alguna de nuestras unidades puede acabar mordiendo el polvo. Si ya se lo añadimos, que tampoco tenemos, que yo sepa, en este ejército a alguien que empiece a curar a nuestras unidades, pues la combinación puede ser bastante dolorosa. Sobre todo si hubiese más unidades enemigas, que no es el caso. Ahí estamos viendo caer algunas de nuestras unidades. Pero las enemigas también están sufriendo bastante. Eso es. Ahí penetramos a través de las puertas de la ciudad, aunque ya poco más tenemos que combatir. Hemos acabado con todas las unidades que estaban defendiendo el asentamiento. Conseguimos un collar bien bonito. Que fijaos qué curioso, nos va a permitir invocar al inicio de cada combate entre dos y tres serpientes. Me encanta. Qué cosas más guapas. Bueno, pues lo tenemos hecho. Vamos a venirnos por aquí. Invocamos a unos nuevos elfos que se unan a nuestro ejército. Siguiente comandante. Mira a ver si bajas por acá. Podríamos meternos en estos oasis. Uno de oro, uno de maná y también uno de comida. Esto sería bastante asequible. El círculo de magos... Suena muy bien, suena muy bien. Lo construimos. Esos que aparecían por ahí abajo, ¿quiénes son? De momento no me preocupan muchísimo. Vamos a intentar controlar este oasis. Bien. Regresamos a los cuarteles y contratamos a alguien más. Unidades baratitas. Estos lanceros pueden estar bastante bien. Finalizamos el turno. Pero vaya lo que nos hemos encontrado. Todo un zoo. Tenemos toros, tenemos también tigres, tenemos... Bueno, estos no son tigres, pero van bien armados. Leches. Nos pueden hacer bastante daño. Acabad con esta primera línea de combate. ¿Cuánto antes? Antes de que los que vienen por ahí detrás se os echen encima. A ver, a ver, a ver. Esos zarpazos. Esas embestidas. Uf. Uf. Son resistentes. Bastante resistentes. Cuando hay uno no pasa nada. Pero cuando hay varios, menuda muralla de toros y de tigres que tenemos. Vamos ahí, vamos ahí. Vosotros sois sonderos, ¿no? Sí, sois sonderos. Ingordiáis bastante. A ver si conseguimos hacer avanzar nuestra línea de combate para daros caña cuanto antes. Porque pedrada a pedrada nos van haciendo bastante daño. Muy bien. Esto lo tenemos ya totalmente hecho. Hemos ganado un nuevo combate. Recuperamos una bolsita con oro. Recuperamos una bolsita con oro. Anda. Me encanta. Me encanta porque nos da uno de comida oportuno y también uno de oro. Muy bien. Y nosotros vamos a ir dejándolo después de estas conquistas. Espero que os haya gustado el Cochin Master of Rituals. Como siempre, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.